Hola, buenas noches. Esta noche en Aos Voces vas a ver por primera vez los departamentos por dentro que compraba Daniel Muñoz, el hombre que conoció a Néstor Kinder manejando un taxi y que se compró varios departamentos en Estados Unidos y nada menos que en el Hotel Plaza. Lo vas a ver por dentro, va a ser exclusivo. Es la plata que a vos te robaron que quedó ahí, en los patrimonios de Muñoz. Por exclusivo vamos a estar con Sibina Esterin Pense en vivo, nos va a mostrar exactamente cómo eran los departamentos en los cuales invertía, departamento de super lujo que invertía en el lugar más caro de Manhattan, Daniel Muñoz. Exclusivo, por primera vez, los bienes de la corrupción, los datos, todas las predicciones y cuánto sale ese flor de departamento. En instantes, en vivo, en Aos Voces. Y además, con Sergio. Sí, por primera vez, hoy vas a conocer las confesiones de Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner antes de morir. Hoy las vas a conocer acá en Aos Voces. Realmente declaraciones increíbles de Daniel Muñoz cuando estaba a punto de morir. Y además, en la inflación, el dolor de cabeza de toda la Argentina y el dolor de cabeza de Mauricio Macri. Está Daniel Artán en los estudios de Aos Voces. Estuvo con el presidente de la Nación. Estuvieron analizando la situación económica y vamos a hablar con él. ¿Qué es lo que puede pasar con la inflación? Mañana se da el dato. Tenemos una información también exclusiva sobre eso. Te lo vamos a comentar. Y el análisis económico de Daniel Artán. ¿Qué le dijo al presidente de la Nación? Y toda la polémica a lo que está pasando en tribunales. La denuncia contra el juez Rodríguez, derivación precisamente de declaraciones de la viuda de Daniel Muñoz. ¿Qué está pasando en el Consejo de la Magistratura? La denuncia contra Stornelli. La investigación de lo que ocurrió en la cárcel de los detenidos CAC, que aparentemente, por lo menos Stornelli, está denunciando que hay una operación contra él. ¿Es verdad? ¿Qué pasa con el Charvide? ¿Es intocable? Todo en Aos Voces esta noche. Imperdible. Hoy ya está empezando a bajar la inflación. Lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica. Yo, en 26 años de fiscal, estoy acostumbrado a este tipo de operaciones. Esto es una causa guionada. Se ova a los testimonios de los arrepentidos. Ninguno presentó ninguna prueba. En instantes, vamos a estar en vivo en New York. Te vamos a mostrar qué hicieron con tu dinero, a dónde se lo llevaron, qué compraron, cuánto salía, el lujo. Bueno, es algo increíble. Te va a indignar y te lo vamos a mostrar en instantes, en vivo, desde Nueva York. Pero, además, Sergio, lo que dijo, pudimos reconstruir, en base a todas las declaraciones que hay en la justicia, las últimas palabras de Daniel Muñoz antes de morir, que tienen que ver con una serie de declaraciones que dan luz, precisamente, a esto de bienes por todos lados, bienes que no se justifican. Recordemos que Daniel Muñoz era el íntimo. Para acceder a Néstor Kirchner, había que pasar por Daniel Muñoz. Era un hombre que conocía hace mucho tiempo. Empezó manejando un taxi y terminó, dicen, dice el mismo, 250 departamentos. Departamentos, sí. Era el hombre de máxima confianza. Fallece en el año 2016 y, claro, habló con mucho de su entorno. Hoy lo vamos a contar por acá por primera vez en A Dos Voces, reconstruyendo esto que vos decías, sobre la fortuna de Daniel Muñoz, que la justicia sospecha que no era solamente de Muñoz, sino también que había plata de los Kirchner. Porque, a ver, ahora vamos a ver lo que él dijo, le dijo a sus íntimos en los últimos días de vida, pero, precisamente, él mismo sugiere que la plata no es de él. Y él tiene un problema. Lo vive con una gran culpa, precisamente, todo el dinero que tiene y el problema que le está dejando a la propia familia. A Carolina Pochetti, que está detenida y procesada en la causa. Si te parece, damos pie a... Mirá, fíjate, una de las primeras, tal vez, frases más fuertes que Daniel Muñoz le dijo a su entorno más íntimo y que tiene que ver con su fortuna. Tengo un problema, yo me quedé con todo ese dinero a mi nombre y no se lo quiero dejar a mi mujer. Esto es parte de una fortuna que no es mía. Por eso, la justicia dice, acá no estaba solamente la plata de Daniel Muñoz, que, recordemos, es la persona que todo el mundo dice que recibía los bolsos con dinero de los dineros de la corrupción, sino que también estaba el dinero de Kirchner. Por eso, es una frase que llama la atención por parte de Daniel Muñoz sobre los bienes, ¿no? Claro, hay que darle un marco, porque esto no es un Daniel Muñoz, digamos, el momento de esplendor del kirchnerismo. Es Daniel Muñoz en los últimos días de su vida y viendo que toda esta cantidad de departamento, de dinero, se había transformado en un problema para... y que le iba a dejar a su familia. Este es el contexto de estas frases que están en sede judicial. Son frases que hemos tomado de distintos expedientes. Hemos hecho una... Con Sergio tuve una recopilación y sacamos las frases en primera persona. Vemos otra, dale. Sigue Daniel Muñoz. En esta carpeta amarilla tengo el detalle, acá hablamos de las 250 propiedades y no sé qué hacer. Claro, había cambiado el gobierno, avanzaban las causas por corrupción y lo que trata de hacer Daniel Muñoz es de tratar de las propiedades esconderlas en paraísos fiscales, a través de sociedades que no tenían ningún tipo de capacidad económica, de la familia. Por eso... Este es un dato muy importante que estamos dando. 250 propiedades. Porque hasta ahora se ha hablado, vamos a ver lo de Miami, que son por 70 millones de dólares. Vamos a estar en vivo y mostrar los departamentos que compró en Plaza Hotel, uno de los lugares emblemáticos de Nueva York. Pero además habla que tenía 250 propiedades. Y esta frase es terrible y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Me las quiero como sacar de encima, claro. Sacar de encima en el sentido de ocultarlas. Lo cierto es que la fortuna de Daniel Muñoz está en el exterior, pero también en el país. Se habla de propiedades en San Martín de los Andes, en Punta del Este. Es decir, es incalculable la fortuna de Muñoz. Cuando decimos Muñoz, Marce es Néstor Kirchner, ¿no? Por eso estamos hablando de tantas, semejante cantidad de propiedades. Mi mujer, dijo en su momento Daniel Muñoz, está hablando de Carolina Pochetti, es muy ambiciosa, quería todos los bienes para ella, para su familia y sus hijos. Recordemos que el matrimonio tenía, por un lado producto de una relación anterior, Pochetti, hijos con otro matrimonio anterior y Muñoz lo mismo. Lo cierto es que acá está lo que cuentan los testigos, es que cuando se estaban dividiendo los bienes, había una pelea en el centro de la familia. Perdóname, Sergio, ¿nos vamos a ir a La Plata? Porque hay una noticia de último momento, hay un rechazo de la propuesta de los docentes y seguimos con... Ahí está hablando Varadel. No, está bien, no dejo... No, está bien, no llega la cámara, por eso no llega la cámara. Bueno, el resultado de esta convocatoria, la verdad que fue muy larga, la propuesta para sintetizar, la propuesta fue para el 2019 con una cláusula de actualización trimestral. Nosotros dejamos claramente planteado que tiene que haber un recupero de la pérdida salarial 2018 con ese 32% que impusieron y el 47,6% que dio la inflación, hemos planteado insistentemente para poder tratar conjuntamente el cierre del 2018 paritaria que no estaba cerrada, conjuntamente con la propuesta que deberá ser evaluada, pero en forma conjunta. Si no hay reconocimiento del 2018, realmente vamos a pensarlo. El gobierno ha planteado, los ministros presentes en la mesa, pasar a un cuarto intermedio que será en los próximos días. También hemos planteado una serie de situaciones que tienen que ver con problemáticas que se dan en el sistema educativo, uno muy grave que es el tema de infraestructura, escuelas seguras. También exigimos al ministro de Trabajo como autoridad, que tiene competencia en ese sentido, que certifique con una constancia, escuela por escuela, las condiciones de habitabilidad sin riesgo para toda la comunidad educativa. También hemos planteado el tema de capacitación, también, y esto aprovechando ahora públicamente y que están todos, desmentir aquello de que cuando llegó este gobierno a la provincia no había ningún dato. Sí hay datos y hoy lo pudimos demostrar, es decir, no es cierto que cuando llegaron acá era una tabla rasa, no se sabía cuántas escuelas. Sí hay datos, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016. En síntesis, bueno, fue una reunión extensa con una propuesta realizada, pero claramente falta una parte que es el recupero de poder adquisitivo perdido muy fuerte con respecto a la inflación, a los tarifazos, a la canasta básica en sí, a la canasta básica total. Piensen que estamos con un salario inicial de 16.505 pesos, un maestro de grado que está ya finalizando su carrera, está llegando a los 22.000 pesos. No llegamos a cubrir la canasta básica total. Y además a eso hay que agregarle que nosotros tenemos una canasta básica docente, que eso significa incluir en este salario todos aquellos materiales, incluso hoy con toda la innovación que hay con respecto a la tecnología y a cuantas aplicaciones que se instrumentan, eso significa claramente que el docente también tiene que tener ese insumo, ese sostén tecnológico que sale de su propio bolsillo. Nosotros queremos el 6 de marzo, queremos estar en las escuelas, por eso el 23 de enero hemos enviado notas tanto a la gobernadora como al director general de Cultura y Educación y al ministro de Trabajo que es la autoridad de aplicación quien es el que debería convocar. Creemos que se perdió un tiempo valioso, un tiempo precioso que si bien se puede discutir también lo salarial, pero hay muchos otros aspectos que los docentes queremos en su representación, queremos ser parte de esa discusión, queremos poder llevar a la mesa la realidad diaria del aula, de la escuela, de las complejidades, de las conflictividades, de todo lo que tiene que dar cuenta cada docente en cada aula aún sin recursos y esto es nuestra obligación hacerlo saber. Bueno, también hemos solicitado las comisiones técnicas, estos ámbitos de discusión que no existen y esperemos, y acá también destacar la valentía, la fuerza que ha tenido la docencia de la provincia de Buenos Aires para hacerse escuchar a través de las redes el año pasado, aún con hostigamientos, con sumarios, con descuentos, supo ponerse en pie y no teníamos la menor duda porque traemos la voz de ellos de que así iba a ser. No entendemos por qué el conflicto del año pasado. La verdad, pregúntenselo a los ministros, por qué el conflicto del año pasado no lo entendemos, porque si la propuesta del año pasado era la que hicieron este año, no tendría que haber habido conflicto, que era lo que le veníamos reclamando durante todo el año. Ahora, como no existió esa propuesta el año pasado, han hecho la mitad de la propuesta, la otra mitad falta que es la recuperación del poder adquisitivo del año pasado. Por eso le dijimos claramente a los ministros, queremos discutir la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. El aumento fue del 32%, la inflación fue del 47,6%. Queremos discutir en esos términos y además vuelvo a poner el acento en el tema de escuelas seguras. Bueno, ahí estaba, entonces fracasó la reunión. Después tenemos información confidencial del tema docente, después te lo vamos a contar. Volvemos con lo que dijo Daniel Muñoz antes de morir. Bueno, o sea, habíamos hablado, la primera parte cuando admitió que la fortuna no es mía. La segunda parte tenía 250 inmuebles y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Ahora. Y acá la pelea justamente por esos inmuebles que dice que su mujer, Carolina Pochetti, y la familia de ella querían todo para ellos. Por eso habla de que mi mujer es muy ambiciosa, dice quería todos los bienes para ella, para su familia y sus hijos. Y él quería, digamos, dejarle a los otros hijos. A sus propios hijos, exactamente. Por eso la pelea interna dentro del matrimonio Pochetti y Muñoz, ¿no? Es parte de lo que confesó el ex secretario. Esta es la parte de la enfermedad, ¿no? Que relata en los últimos días antes de morir. Claro. Estamos hablando 2016, muere, fallece Daniel Muñoz y le dice a sus allegados, me dolía mucho la espalda, consulté con un médico en un hospital en Miami, Monsinay, y me descubrieron un tumor del tamaño de una naranja en la columna. Era una preocupación constante de Muñoz, de antes de fallecer, justamente viendo su estado de salud, de tratar de concertar todo, ¿no? La maniobra para esconder los bienes, presentándole al abogado Miguel Ángel Pló a Carolina Pochetti. Ese abogado hoy está detenido con prisión preventiva. Y además de contactar a la familia para esconder los bienes. Un hombre, en los últimos días de... Pues estas declaraciones son en los últimos días de su vida, que había sido instrumento para robar muchísimo dinero. Él admite que él tiene 250 inmuebles, muchos de ellos están en Estados Unidos. En un ratito te vamos a mostrar en vivo el de Nueva York. Algo realmente increíble cuando lo vean. Y preocupado por, en ese momento, por lo que le puede dejar a su familiar, a sus queridos. Exactamente. Y otro de los temas... El problema que puede dejar. El problema. Y otro... Todo el tiempo... Es verdad lo que vos decís, Marce. Todo el tiempo habla de un problema. Este es otro. De su mujer, de Carolina Pochetti. Hoy está detenida. Y él dice, o dijo en su momento, no quiero dejar este problema a mi esposa. Ya nadie... Perdón. Ya nadie de mi entorno. Claro. Está hablando de Carolina Pochetti. De la familia que tenía viviendo en México y los Estados Unidos. Parte de la cual hoy también está detenido. Con lo cual era una preocupación constante de Daniel Muñoz de transferir los bienes y de resolverlo antes de morir. Y vamos a la última placa con la confesión de Daniel Muñoz allá por los últimos días de 2016. Le entregué a mi abogado Miguel Ángel Pló 10 millones de dólares para arreglar con el juez Luis Rodríguez y solucionar las cosas en Estados Unidos. ¿Quién es Rodríguez? Es un juez federal que los venía investigando a Pochetti y Muñoz por lavado de dinero. Por eso la confesión de Muñoz que le entregó a este abogado para que a su vez se lo pase al juez y frenar las investigaciones. Lo cierto es que... Sí. Y además aparentemente cuando habla de solucionar las cosas en Estados Unidos es hacer transferencias, buscar otros paraísos fiscales, otras sociedades. Porque recordamos que Panamá Papers fue el que dio a conocer que Muñoz tenía propiedades por 70 millones de dólares. Exactamente. Se los investiga por lavado de dinero y ahí la confesión de Muñoz en cuanto a que entregó 10 millones de dólares, una suma la verdad increíble, para frenar las investigaciones que lo tenían a él y a Pochetti y la mira y que las tenía Rodríguez. Hoy Rodríguez denunciado en el Consejo de la Magistratura y la causa que tenía ya no la tiene más, la tiene el juez federal Claudio Bonadio porque así lo decretó en la camartera. Podemos hablar de este tema, está Pablo Tonelli, Juan Manuel López, Máximo Fonruch, Alicia López, todo el tema de esta operación destinada a hacer un lavado de dinero o a esconderla y la aparición de la justicia, porque lo de Rodríguez por lo menos tiene que aclararse. Sí, y lo ratificó a su vez la mujer de Muñoz cuando declara como arrepentida ante el fiscal Tonelli diciendo justamente lo que acá confesaba su entonces marido, los 10 millones de dólares que se le entregaron para frenar las investigaciones. O sea, en un ratito te vamos a mostrar lo que no se conoce, tu dinero robado, dónde se invirtió, te vamos a mostrar en Nueva York, en el emblemático Plaza Hotel. Vamos a estar con Silvina, nos va a mostrar todo, pero además Marina lo de Miami, donde ahí tiene 70 millones de dólares aparentemente. Está diversificado, Marcelo, vos enténdelo de esta manera, diversificado. Con un ratito lo vas a ver con Silvina en Nueva York, pero arrancamos hablando de Miami y algunas de las propiedades más salientes. Es una lista larga de 14 propiedades para repasar de qué hablamos cuando hablamos de las propiedades de Muñoz. Tenemos unas placas para compartir, para poder ir viendo de qué estamos hablando. Un departamento, el número 23, el edificio Regalía de Sani Ice. Ahí lo tenés. Bueno, de este, el 23. Te lo ubico por ahí, Avenida Collins. Valor 10.700.000 dólares. Para hablar de la primera de las propiedades. Otra unidad de este complejo, el San Rijes, en Bell Harbor, misma avenida, 10.000 números para el otro lado, 4 millones de dólares. Uno de los lugares más caros de Miami. Otro condominio en este complejo, que está en Ocean Colony, también en la avenida Collins. Como decías, Marcelo, uno de los lugares más emblemáticos. Este, de todos los que venimos hablando, es el más barato. Y mirá lo que es la cifra, 3.800.000 dólares. Atención con este que sigue, porque me pareció impresionante. Un mini shopping de casi 9.000 metros cuadrados en Little Havana, por más de 12 millones de dólares. Y te digo una cosa, no está en la placa, pero son 14 propiedades. Tiene dos, con uno no alcanzó. Tiene otro más, otro mini shopping. Ahí tenemos las imágenes, ¿no? Que estamos viendo del frente, de todas estas inversiones. Realmente, o sea, esta es la plata que robaron los argentinos, está invertida ahí, en esos lugares. Centro comercial más chico, apenas 4.000 metros cuadrados, por casi 7 millones de dólares. Este es en Benson Lakes. Y ahí está, una propiedad al 2100 de East Atlantic Boulevard, en Pompano Beach. Un poco más de 5 millones de dólares. Marcia, son en total 14 propiedades. Estas son algunas de las más salientes. Hay un tercer centro comercial en la zona de aquí. Es impresionante. Tenés otro condominio, otro departamento. Y en total serían 70 en principio, ¿no? En principio, de valor y lo que está... Esto es lo que Muñoz, digamos, cuando sale en los Panama Papers, trata con el juez Rodríguez, bueno, que le dé la cobertura para poder transferirlos. Dicen que lo hicieron plata o lo transferieron a otro... Sí, lo hicieron plata a través de sociedades y además acompañó la unidad de información financiera, informes de inteligencia. Vos sabés que se comunican entre los organismos antilavado y justamente así facilitan la información. Por eso esto es lo que se sabe de primera mano, pero se sospecha que hay muchísimo más, ¿no? Bien, muy bien. Ahora te vamos a mostrar en exclusivo los departamentos que se compró ahí en el emblemático Plaza, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Podimos ingresar ahí a través de Silvina Stenipensil, que estamos en vivo con ella. Silvina, buen día. Buen día. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo están? Yo acá en la entrada del Plaza, que como decís es uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana, aquí en Midtown Manhattan. Estoy ahora en la entrada principal del hotel, que tiene una de las direcciones más famosas del mundo, es el 768 de la Quinta Avenida. Como lo ven acá, lo marca esta plaquita. Y esta es la entrada al hotel, por donde vienen los pasajeros de todo el mundo a quedarse acá, a pasar sus estadías. El hotel, además, es muy conocido porque está a metros del Central Park, de la entrada de la calle 59 del Central Park. Es donde están los carruajes, donde uno puede tomarse un carruaje y hacer un paseo por el parque, por el interior del parque a caballo. Tiene muchas cosas que son muy famosas. La tienda Apple, que está abierta a las 24 horas. La tienda Berdor Guzman, de ropa y de artículos de alto lujo. Y la entrada, donde se entra a los departamentos privados de este hotel, que hay 200 unidades, donde la gente vive, además de la parte de hotelería, es a la vuelta de acá. Está en el 1 del Central Park South. Acá, en este hotel, pero en esta parte que les digo de las residencias privadas, es donde Daniel Muñoz tenía dos departamentos. Es prácticamente imposible poder acceder al interior de estas unidades, pero hoy pudimos conseguirlo hace un rato. Nomás estuve adentro de una de esas unidades en el piso 13, con vistas imponentes del Central Park. Y ahí es donde Muñoz, en el 2010, en el 2011, adquirió propiedades, una por casi 2 millones de dólares, otra por 13 millones de dólares. Así que, imagínense, ¿no? O sea, la vida de los ricos y famosos, de los jet setters, es lo que se puede adquirir acá. Son unos pocos afortunados que pueden acceder a este tren de vida. O sea, la gente que tiene viviendas acá puede hacer uso de todos los servicios del hotel. O sea, tienen 24 personas a su servicio durante todo el día. Pueden pedir room service en la habitación en cualquier momento. Pueden usar la piscina, la pileta, pueden usar el gimnasio. O sea, y además tienen privacidad y discreción total, porque los pasajeros, o sea, los guests del hotel, los huéspedes, no pueden ingresar a toda esta área privada del hotel. Quiero moverme un poco ustedes, avísenme si me siguen, si ven, para mostrarles justamente la entrada que les digo que es muy recluida. La gente que... Ahí tuvimos un pequeño problema de conexión del audio. Silvina, ¿me estás escuchando? Con los del hotel. ¿Me estás escuchando, Silvina? Bueno, ahí tenemos algún problema. Bueno, Silvina nos estaba mostrando, precisamente ella estaba caminando hacia Central Park, la entrada principal, la entrada de estos departamentos de lujo. Ella estuvo, lo estuvo viendo, lo vamos a compartir. Ahí es la plata de la corrupción. Con estos departamentos de lujo en el mejor lugar del mundo, el lugar más emblemático y más caro de los Estados Unidos. Recordemos que los Kinders, digamos, aborrecían de Estados Unidos y hacían toda una historia de relato contra Estados Unidos. ¿Dónde invirtieron la plata? Esta es la entrada a las residencias privadas del plaza. Aquí el exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, tenía dos departamentos. Uno que compró por 13 millones de dólares y uno por casi dos. Hoy les mostramos en A Dos Voces el interior de una de estas propiedades. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Apartment 1301, en la plaza, en la 13th floor. Tiene full de views, beautiful views de la plaza, Central Park West, 5th Avenue. Este apartamento tiene alrededor de 2,700 sq. feet, 3 bedrooms, 3.5 bathrooms. Este es uno de los más grandes residencias de la plaza facing el parque. Esto que ven acá es el living, el gran living de esta unidad, de este apartamento 1301. Es espacioso, muy pero muy muy lujoso, principalmente por la vista que tiene. Miren estos ventanales que dan nada menos que al Central Park. O sea, uno puede estar desayunando, cenando, con la vista al pulmón más famoso del mundo. El pulmón que oxigena a Nueva York. Esta es una joya de Manhattan y solo unos pocos pueden darse el lujo de habitarla. Cuéntame un poco sobre esta particular unidad que estamos tourando. ¿El precio? 10.9 millones. ¡Oh! 10.9 millones. 10 millones 900 mil. ¿Quién se vive aquí? ¿Es un tipo de excéntrico? ¿Es un tipo de negocio? ¿Es un tipo de negocio? Es un tipo de negocio, de supuesto, muy alto profilo, muy exitoso personas de todo el mundo. La precio es muy alta. Viene de 2 millones de dólares a $100 millones. So, you have really a variety of people, some in the movie business, some from Hollywood, California, Texas. You have a lot of very famous people who came at the time when the hotel was a hotel. Frank Lloyd was one of them. Jeff Kennedy stayed here. A lot of stars also. Marilyn Monroe, Frank Sinatra was here. The people who live here are very private. Extremely. I cannot say any names, but there are a few Argentinians who have transacted here in the building in the past with me, yeah. Este es el cuarto principal, el dormitorio principal. I will open the door and you can see the garden, which is with a beautiful fountain. Es un lujo realmente impresionante. El jardín y la fuente del plaza, que es la pileta del hotel. Y entonces pueden usar todas las amenities del hotel. What is the best feature that you could say these apartments have? The central park views. This is the million dollar view, as we say. Also the space, the building, the services. I think the services here are amazing. You have 24 people on staff, 24 hours servicing the building. For you. For you. And also, since this building is used mostly as a pietate resident, you don't see a lot of traffic. You don't see a lot of people. So you have the attention of all the staff just for you. But in other words, to be here, to be a resident at the plaza residence, you have to be a super millionaire. Well, you can call it that way. Yes. Well, impresionante. Por lo que decía el experto inmobiliario ahí de la Gran Manzana, más o menos 50 mil dólares el metro cuadrado, ¿no? Si Chilvina está el valor ahí en ese edificio, un departamento espléndido es el que había adquirido Daniel Muñoz. Sí, es impresionante realmente. Las propiedades acá son muy lujosas, sobre todo por estas vistas, como mostrábamos al Central Park. O sea, uno puede estar desayunando mirando justamente al parque más famoso del mundo y eso se paga. Acá hay unidades desde los 2 millones a los 100 millones de dólares. Depende un poco, obviamente, del tamaño del departamento y de la vista, porque algunos miran al Central Park, otros dan hacia adentro, ¿no? Pero es una de las zonas más caras de Manhattan. Eso no hay duda. Sí, seguro. Silvina, ¿cuántas habitaciones tiene el departamento? Son 250 metros cuadrados, ¿no? Este departamento al que pudimos acceder hoy tiene tres dormitorios. O sea, acá en Estados Unidos los departamentos se los cataloga por la cantidad de dormitorios, o sea, de cuartos, ¿no? Tres dormitorios más el gran living que vieron con la sala de estar, más tres baños y medio y la cocina. O sea, la forma de contabilizar los ambientes es un poco distinta que en Argentina. Lo que se cuenta acá es justamente los cuartos, los bedrooms. Son esos tres y el gran, enorme living con esas ventanales hacia este pulmón majestuoso. Hoy se veía gente patinando ahí. Es realmente, bueno, un lujo que poca gente puede realmente acceder a tener una vivienda acá. Y como escucharon al agente inmobiliario, muchas de las personas que tienen propiedades acá tienen también departamentos en otras capitales. Eso es lo que se llama un piedatero. O sea, un departamento temporal para los momentos en los que se decide pasar una temporada en Nueva York. Silvina, bueno, pudiste ingresar. Sabemos que es bastante difícil que ingresar a Hotel Plaza, o sea, ingresar y mostrar por primera vez, ¿no? El departamento en el cual invirtió el dinero a la corrupción, Daniel Muñoz. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo eso, esa negociación? Bueno, sí, es muy complejo porque justamente una de las cosas que valoran los residentes de este lugar tan famoso, tan prestigioso, es la discreción de todos los empleados. Tienen absolutamente prohibido dar nombres, como lo escucharon, o sea, dice que hay gente famosa del mundo del espectáculo, del mundo de los negocios, del mundo empresarial, gente de Hollywood, pero no, nunca te quieren dar nombres y realmente es difícil lograr acceder. Bueno, a través de un contacto pude mostrarles hoy el interior de esta propiedad, que es un modelo de lo que puede haber llegado a tener Daniel Muñoz. Son 200 unidades que hay en este hotel. Desde el 2008 el hotel cuenta con esta parte de residencias. Antes era simplemente un hotel. El hotel fue propiedad de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que lo compró a fines de la década de los 80 y sacó en ese momento un editorial en el New York Times diciendo no compré una propiedad, compré una obra de arte, compré una Mona Lisa, porque realmente es algo singular. Bien, Silvina, excelente. Entonces, por primera vez ahí el dinero de la corrupción mostrado por Silvina, aquí en A Dos Voces, el informe especial. Gracias, nos mantenemos en contacto. Silvina, gracias. Bueno, y obviamente pasamos de la corrupción a la pobreza, ¿no? A la argentina. Marina, no hubo acuerdo con el tema docente. No, Marcelo, terminó recién la primera reunión que tuvo de todo, bastante tumultuosa, incluso con interrupción, con insultos, con cuarto intermedio. Los docentes se retiraron hace minutos, nada más los veíamos a la salida. Disconformes con la propuesta salarial, esencialmente los docentes no solo reclaman que se garantice un aumento paritario que acompañe la inflación, sino que reclaman por los puntos porcentuales perdidos. El año pasado está hablando la CUNSA, ¿no? Sí, sí, vamos a escuchar a la CUNSA. El gobierno y los representantes sindicales. Y no cumplimos con nuestro rol de dar un bien público a la comunidad educativa, a los alumnos en primer lugar, a los maestros en segundo, a los padres, a la comunidad educativa en general. Creemos que nuestra obligación, nuestra vocación, nuestra misión es agotar todos los caminos, todas las diagonales, para, aun cuando pensemos distintos a muchos dirigentes gremiales, podamos limar esas diferencias y poder llegar a consenso y poder cumplir con el calendario educativo. El segundo punto es que, como parte del presupuesto público, nunca un Estado, un gobierno, en este caso, ofrece lo que quiere, sino ofrece lo que puede. Los recursos son públicos, la provincia de Buenos Aires tiene déficit, con lo cual siempre tiene que estar sopesando los recursos, asignando los recursos, pero teniendo conciencia de que eso es dinero de los contribuyentes que pagan a través de sus impuestos. Concretamente, en la reunión paritaria del día de hoy, hicimos una propuesta concreta para el año 2019, que básicamente, para definirlo conceptualmente, es que el aumento salarial de este año sea idéntico a la inflación, de forma con ajustes automáticos actualizados por mes durante los tres primeros meses del año. Después suponemos que la inflación va a entrar en un sendero más previsible, decreciente, con lo cual, para los tres trimestres siguientes, el ajuste propuesto es de carácter trimestral, automático, de acuerdo a la inflación que dé el INDEC. Esta fue la propuesta que pusimos a consideración de los dirigentes gremiales, y bueno, estamos aquí atentos a vuestras inquietudes o preguntas. ¿Es acumulativo o esto se va a hacer en función de la inflación? O sea, va a ser acumulativo si en enero es el 3% de eso que surge, después se agrega el 3% de febrero, por ejemplo. Sí, claro, siempre es la inflación acumulada a ese periodo. Mañana el INDEC va a dar a conocer el dato de inflación, yo no lo conozco, pero las consultoras privadas que se dedican a proyectar esas variables las sitúan en torno al 2,6, bueno, si así fuera, el aumento de enero será 2,6, y si en febrero invento un número la inflación fuera 2, bueno, el aumento de febrero respecto a diciembre sería la inflación acumulada a febrero en esos dos meses. Ministro, buenas noches. Gabriel Prosperi de A24 y América Televisión. La pregunta, le traslado una pregunta que se hacía retóricamente Varadel recién en la conferencia que nos dio en la puerta del Ministerio, y después otra consulta que tiene que ver con eso. Varadel dijo, ¿por qué no nos hicieron esta oferta pegada a la inflación el año pasado para evitar el conflicto? Y en función de esto, ¿está la chance de parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de sentarse a negociar lo que los gremios consideran que fue una pérdida salarial respecto a la inflación del 2018? Sí, la respuesta a esa pregunta que es bien interesante, es relativamente sencilla. Nosotros siempre ofrecemos, no especulamos en este tipo de negociaciones, sino que ofrecemos lo máximo que estamos seguros que podemos cumplir. El año pasado fue un año difícil para todos los argentinos, para los docentes incluidos, para todos los argentinos en general, y nosotros podemos ofrecer lo que estamos seguros de poder pagar, porque si no, tendríamos que hacer dentro de 15 días una conferencia de prensa para explicar por qué tuvimos que subir la deuda más de lo previsto, subir impuestos, o peor aún, por qué no pagamos los salarios en tiempo y forma. El año pasado no teníamos los recursos para hacer una propuesta semejante. El año pasado, por ejemplo, la recaudación tributaria de origen provincial subió un 26%, no obstante lo cual, la provincia hizo un arreglo paritario superior a ese número, con todos sus trabajadores, incluidos los docentes. Así que la respuesta a esa pregunta es que el año pasado no teníamos los recursos para hacer una propuesta como la que hacemos para este año. Bueno, ahí está, ¿no? Las dos posiciones, los docentes, la cunza, el ministro de Economía de la provincia. Ahora, Marina, esto comenzó mal, ¿no? La reunión hubo incidente dentro del encuentro. Sí, no es que haya terminado mejor, ¿eh? Digo, acuerdo no hubo, pero por lo menos terminó en paz esta reunión paritaria. Había arrancado con un conflicto aún antes de discutir las cifras y aún antes de los reclamos por seguridad, Miguel Díaz de UDOCBA decidió transmitir con un teléfono celular en vivo la reunión paritaria lo que se había solicitado a los funcionarios y que los funcionarios habían dicho que no, no había habido acuerdo en este punto. Escuchá Marcelo los gritos. La referencia, Marcelo, que estaba haciendo tenía que ver con el presidente de la con la muerte de dos personas en la escuela de Moreno. Así comenzaba la reunión con el reclamo en este sentido, pero además con la intención de transmitir en vivo, de hecho quedó colgado el video en la página de UDOCBA. Decían muchos que incluso otros paritarios, digamos, otros delegados, si habían sorprendido de esta actitud, esta cuestión llevó a un cuarto intermedio y cuando se retomó se hizo con una mesa más chica y con una condición que era sin insultos. Bien, muy bien. Claro, obviamente, ¿qué es lo que está en juego? Es el tema de la inflación, los salarios. Los salarios han tenido una caída muy importante el año pasado. Es un poco, comienza con el tema docente, pero obviamente va a estar en todo las próximas paritas. Estamos con Daniel Artana, estuvo con el presidente ante ayer, ¿no? El lunes. El lunes. En una reunión con el ministro Bujovne. Y Ricardo Arreazo. Y Ricardo Arreazo, sí. ¿Y qué le dijo el presidente a usted? Bueno, en realidad fue una reunión con Agenda Abierta y tanto Arreazo como yo expresamos, se habló de distintos temas, se habló de cómo veíamos la economía internacional, se habló de cómo veíamos la situación económica que está dedicada, una recesión hasta un poco más fuerte de lo que se preveía, más allá de que todo el mundo esperaba una caída en la final del año pasado, fue un poco más fuerte, sobre todo en los datos de diciembre. Esto impacta negativamente en la recaudación y, bueno, cómo se sigue de acá para adelante, qué cosas juegan a favor, dónde están los riesgos. Se habló de diversos temas. En general, tanto el ministro como el presidente escucharon, en algunos casos hicieron alguna pregunta, en algunos casos hicieron comentarios. ¿Cuál es la preocupación de Macri en la economía? Bueno, yo no lo sé. O sea, en general el presidente hizo comentarios. Me da la sensación de, primero, que tanto el, ahora del gobierno en general, porque a veces habéis hablado del presidente, habéis hablado del ministro, entienden que no tienen muchas opciones a cumplir con el programa monetario y fiscal que han trazado en la ley de presupuesto y lo que ha anunciado el Banco Central. Es un programa duro porque prevé una mejora fiscal de más de dos puntos del PBI y esto no es habitual y es un programa duro en lo monetario que hemos visto que ha tenido consecuencias sobre la tasa de interés, que afortunadamente en las últimas semanas ha cedido, pero que al principio del programa usó la tasa de interés muy por arriba de la inflación y eso obviamente tiene una consecuencia negativa sobre la actividad económica. Pero bueno, me da la sensación de que ellos perciben de que no hay muchas opciones. Yo tiendo a compartir este diagnóstico porque la verdad que la Argentina tiene una restricción de financiamiento muy importante. Esto empezó en abril del año pasado y se fue agravando con el transcurso de los meses y esa restricción de financiamiento es la que termina metiendo la economía en un receso y un poco este esfuerzo para tratar de mantener el financiamiento que provee el FMI y conseguir normalizar la situación con el correr de los meses. Obviamente... O sea, que arraja a tabla el gobierno va a defender esta situación. Sí, es lo que se ha comprometido en el presupuesto, que se ha votado en general por buena parte de las fuerzas políticas. En realidad, lo que me parece que el gobierno va a tratar de hacer es cumplir con el presupuesto y eso no está mal. ¿Y qué va a pasar? O sea, tuvimos los datos del INDEC de diciembre, como decías, fueron una caída... Malos. Malos, más de lo que se esperaba, ¿no? Construcción e industria con caídas muy fuertes. ¿Cómo esto, digamos, va a recuperar? Porque el gobierno dice, bueno, aguanten un poco que para el segundo trimestre empieza a recuperarse. ¿Va a recuperar y la gente lo va a sentir o puede recuperar y la gente no lo va a sentir? Yo diría que hay varias cuestiones. Yo debo tener mi opinión, digamos. Sí. Primero, en general hay un consenso, todos sabemos que va a haber una normalización de la cosecha. El año pasado se perdieron más de 7.000 millones de dólares. Este año buena parte de eso se va a recuperar y eso ayuda y en particular está concentrado en el segundo trimestre del año. Por el otro lado, Brasil va a andar un poquito mejor de lo que se esperaba y eso ayuda en particular a la industria que exporta Brasil, que es una parte importante de la industria argentina. Después está jugado por la dinámica de ajuste de las jubilaciones que se corrigen con dos trimestres de desfasaje, que a partir de marzo las jubilaciones van a empezar a ganarle a la inflación. Habrá que ver cómo se desenvuelven las paritarias, pero algo de eso puede haber también en algunos sectores en la medida que lo puedan pagar, porque la verdad es que con esta realidad económica no todos los sectores tienen la disponibilidad para aumentar los sueldos. Así que uno debería tener cierto alivio. Ahora, ¿contra eso qué te juega? Contra eso te juega que la política fiscal es muy dura, eso en general es contractivo, y te juega que la política monetaria es dura. Por más que ha cedido la tasa de interés, las empresas grandes a corto plazo pagaban en octubre, noviembre, más de 4 puntos por arriba de la inflación, ahora están pagando 2,5 puntos por arriba de la inflación mensual. Son tasas muy altas, entonces por más que ha bajado bastante, todavía eso te condiciona un poco la recuperación de la actividad, porque te hace que la gente trate de ahorrar en inventarios, eso pega en la producción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la economía va a ir mejorando durante el año, pero mi impresión es que diciembre, diciembre va a crecer alrededor de 2%. El gobierno, si vos mirás las proyecciones que fueron poniendo en las últimas presentaciones del Ministro de Economía, tiene una visión más optimista que cree que la economía va a crecer alrededor de 4. ¿Es esto imposible? No. Nosotros creemos que el apretón monetario y fiscal te compensa en parte estas cosas positivas que uno debería ir viendo, ojalá no se equivoquemos y la economía crezca 4 puntos contra... En el promedio del año va a caer, pero eso es una cuestión estadística. Claro. Ahora, Daniel, el dólar, ¿qué va a pasar? O sea, el dólar fue un gran dolor de cabeza, fue una explosión el año pasado, ahora que comenzó el año el dólar está quieto y es como un problema que baja o que se mantiene, que no puede acompañar ni siquiera a la inflación. ¿Va a continuar el chato el dólar? Bueno, si uno mira la cuestión puramente monetaria, estas tasas de interés para mí es la principal razón de por qué se ha planchado el dólar, ha revivido un poquito en los últimos días porque el Banco Central tomó una medida que a mí me parece que es inteligente, que es tratar de limitar a lo que dé todos los intentos de hacer carry trade, es decir, traer plata afuera para ponerla en pesos, ganarse una tasa. Lo ha hecho primero poniendo restricciones concretas y segundo ahora limitando la cantidad del ICC que pueden tener los bancos, lo cual en alguna medida explica este pequeño rebote que ha tenido el dólar. Si uno mira que además vamos a tener más dólares de la cosecha y la economía se va normalizando, uno debería tener cierta tranquilidad. Ahora después aparece un fenómeno que es muy difícil de mensurar que en general cuando hay elecciones, los argentinos por diversas razones, porque somos demasiado precavidos porque nos asustamos, tendemos a comprar muchos dólares. La compra de dólares para ahorro de los argentinos se desplomó en la última parte del año que hay datos del Banco Central. Pensá que en el peor momento de la corrida comprábamos más de 3 mil millones de dólares por mes y eso hoy bajó a bastante menos de mil. Y además se están vendiendo más dólares colocados en el neto. Ahora eso en general en las elecciones puede haber un salto. Contra eso... O sea, en el segundo semestre. Yo diría más cerca de la elección. Contra eso, el gobierno lo que ha hecho, que también me parece prudente, es como el Fondo Monetario le prestó más plata de los vencimientos de dólares, en alguna medida podía haber vendido dólares para tener los vencimientos en pesos de deuda, pero como ha podido colocar algo de deuda de corto plazo, se han guardado los dólares. Yo calculo que tienen unos 7, 8 mil millones de dólares y mi sensación es que los tienen guardados ahí para tratar de abastecer eventualmente si todos salimos a dolarizar. Muchos dicen, no, esto va a estar tranquilo. Y otros dicen, bueno, ojo que viene la selección y las encuestas ponen nervioso a todos. No solo al pequeño ahorrista, sino a los grandes inversores, a los que han venido a aprovechar la tasa de interés ahora. ¿Puede pasar eso? Bueno, puede, el riesgo está. Ahora es cierto que también se ha tratado de frenar ese carry trade, con lo cual si entró menos también debería tener la posibilidad de salir menos. Lo que no se puede frenar es la decisión nuestra de poner plata a plazo fijo, de gente de afuera de poner plata a plazo fijo. Los plazos fijos han aumentado bastante, pero otra vez, hay bastante poder de fuego. Aparte, acordémonos que uno tiene un límite porque hay una zona esta de no intervención. Si uno pasa al techo, eso requeriría una devaluación muy importante, pero el Banco Central puede vender hasta 150 millones por día. 150 millones por día en un mes normal son más de 3 mil millones de dólares por mes. Es decir, es un montón de plata. Sumale a eso lo que tiene guardado la tesorería, que esperemos que lo guarden de acá a julio-agosto, deberíamos tener la posibilidad de controlar la situación. Ahora, si las encuestas dan que puede ganar un candidato que propone cosas muy locas, todavía no sabemos lo que van a proponer los candidatos, pero si eso ocurre... Bueno, el gobierno quiere polarizar con Cristina y le da oxígeno a Cristina, y Cristina parecería que está muy parejo en las encuestas. Bueno, habrá que ver, yo no tengo la... Hoy me parece que las encuestas tienen un peso relativo, porque estamos muy lejos de la elección, las encuestas generales tienen muestras chicas, recién a partir de marzo avión ya tienen encuestas mejores, pero suponete que se diera eso, bueno, va a haber más ruido. Entonces yo digo, depende de lo que proponga también cada candidato. Yo no digo con esto, el único que te asegura la tranquilidad económica es el gobierno o el señor Juano Pedro. Ahora, la sensación que tiene mucha gente es que si vuelve el kirchnerismo, vamos a ir a una locura económica, porque el kirchnerismo con plata hizo Macana, imagínate sin plata, o sea, el populismo sin plata es un experimento que generalmente no se prueba mucho. El 2020 es un año difícil, o sea, el presidente que se ha electo en octubre o en noviembre, ¿va a tener un primer año complicado? O sea, el tema vencimientos... No hay muchos vencimientos de deuda. Yo diría, a mí no me preocupa, porque hay toda una cuestión y hay que mirarlo bien. Primero ha habido una discusión respecto del tamaño de la deuda, que está mal medida, pero en general yo creo que hay que colocar deuda, pero no me parecen cifras que sean descumuladas. Lo que sí yo creo que independientemente de quién gane, los problemas están. Y los problemas Argentina tiene que... Porque el gradualismo llevó a endeudarse mucho, tiene una deuda hoy bastante con menos margen del que tenía en el año 2015. Eso va a requerir continuar con la consolidación fiscal, es decir, el equilibrio primario no se termina ahí. De hecho, en el programa con el fondo está comprometido y era un punto superior en el 2020. Tampoco alcanza con eso, hay que ir alrededor de dos. Eso hay que... No necesariamente el año 2021, pero hay que hacerlo. Y Argentina en algún momento va a tener que subirse al tren de las reformas estructurales, porque los otros países se mueven. Los brasileños sacaron a final del año pasado una mejora en la regulación laboral, ayornándola un poco a la realidad de lo que es el mundo del trabajo hoy. Nosotros seguimos con una regulación laboral que era vieja hace 40 años, imagínate hoy. Después tenemos la discusión de la reforma tributaria que va muy despacio, en el medio te subieron las retenciones. Tenés un problema de infraestructura, es decir, la Argentina si quiere crecer a tasas de 3, 4% al año, necesita un montón de reformas estructurales. La gente está, bueno, vimos el tema docente, después tenemos una información en la bomba de las 11 sobre el tema docente y sobre el tema de la inflación. Está la inflación, o sea, la inflación está... No para. Bueno, a ver, la inflación es altísima, este año, este mes de enero, lo dijo el ministro Lacunza, las estimaciones están alrededor de 2, 6, 2, 5, 2, 7, es altísima, de todas maneras es menos de la mitad del pico que tuvimos, entonces ha habido. Pero es un piso muy alto, ¿no? Es un piso muy alto, uno con la tranquilidad en el tipo de cambio, el apretón fiscual y monetario, debería ir cediendo. Ahora, yo creo que este año claramente jubilaciones le va a ganar a la inflación, la discusión es cuánto le va a ganar, pero le va a ganar y por un margen importante, en salarios habrá que ver dependiendo de la realidad de cada sector. Porque bueno... Es, digamos, la Argentina no puede combatir la inflación, ¿estamos destinados a convivir con la inflación? No, yo creo que eso no es eso. Digo, porque Macri, bueno, está en todas las redes sociales, cuando le dijo a Mirta Legrán, esto es pan comido, lo solucionamos, es lo más fácil del mundo. Bueno, ese fue un error del gobierno. Y estamos con récord inflacionario. Bueno, ponerse un objetivo de inflación muy ambicioso cuando se iba muy despacio en lo fiscal, ahí hubo un error en el diagnóstico inicial del gobierno cuando asumió a finales de 2015. Mirá, ha habido países, el caso yo creo que si uno quiere ver más parecido a la Argentina, porque es una economía donde el dólar pesaba mucho, porque era una economía que venía de inflación muy alta, 150 al año, originada por un problema fiscal, es el caso de Israel a principios de los 90. Hoy Israel, 20 años después, o 30 años después, está discutiendo cómo hace para cumplir 2% anual, porque está por abajo del 2% anual. Israel aplicó una suerte de un plan, no digo la convertibilidad, pero un plan de, en su momento, me acuerdo, en el momento del austral, algo parecido. Claro, pero yo estoy hablando después de eso, porque ese plan no le fue bien. Te estoy hablando en los 90, ellos adoptan un esquema, si querés, de metas de inflación, porque en realidad los instrumentos son medio accesorios, pero fueron, mejoraron lo fiscal, establecían metas razonables para un año, las iban revisando, y después, si vos haces política monetaria y fiscal consistente con la inflación baja, a la larga la inflación baja, lo que pasa acá tenías la política fiscal que no mejoraba, tenías la devaluación inicial, y después tenías los ajustes de tarifas. Entonces, pretender que la inflación fuera baja en el año 2016, 2017, era muy ambicioso, y yo creo que le pusieron a la economía, por diversas cuestiones, terminaste con atraso cambiario, y terminaste con la economía que tenía una fragilidad. En el medio te viene que el mundo decidió poner menos plata en los países emergentes, y terminamos como terminamos en el año 2018. Entonces, yo creo que uno tiene que ser realista en los objetivos que se ponen. Me parece que ahora el gobierno está más realista, más allá de que, bueno, parte de los problemas que tenemos son heredados, parte de los problemas que tenemos responden a los errores que cometieron en el año 2016 y 2017. Me dijeron que Macri dice, no sé si ocurrió en la charla que tuvieron, dice, bueno, la elección, va a estar difícil, la voy a ganar, el primer día hago todo, no hago como en el 2015. Bueno, eso no lo dijo el presidente, ni tampoco habló el ministro, o sea, no se habló de política, pero yo creo que el gobierno tiene que aprovechar, si gana o quien gane, no importa si gana Macri, para tratar de avanzar en una agenda estructural, porque vos necesitas tratar de que esta economía crezca y esta economía, así como está, va a crecer poco. Y cuando uno crece poco, todo es más difícil, es más difícil lograr la sustentabilidad fiscal, es más difícil generar empleo, es más difícil que a todos nosotros nos vaya mejor. Y eso requiere hacer reformas que son duras. Argentina tiene un exceso de gasto público corriente, tiene que gastar más, tiene que invertir más, tanto el sector privado como el sector público, tiene que mejorar la competitividad de la economía, es decir, acá hay que pisarle callos a muchos, eso no se va a hacer el primer día del futuro gobierno, ni el segundo ni el tercero, todo junto, pero algo va a haber que hacer, porque el resto del mundo se mueve, los brasileños se están moviendo, habrá que ver cuánto, Bolsonaro está mandando a final de este mes la reforma prohibicional. Ya hizo algo en lo laboral, tiene una preocupación por mejorar los números fiscales, ojo porque el resto avanza, no es solamente Chile, Perú, Uruguay que hacen cosas, ahora ya todo el mundo va para ahí. Entonces yo digo, cuando vos una empresa tiene que tomar una decisión de invertir, Argentina o extranjera, porque muchas empresas grandes no tienen plantas en Brasil, en Chile, en Uruguay, ¿dónde ponen la plata? ¿La van a poner acá o la van a poner allá? Entonces ese es el tipo de preguntas que tenemos que tratar de responder satisfactoriamente. Hay muchos empresarios como que están decepcionados, que esperaban una cosa, no ocurrió, y dicen, bueno, ¿falta un plan integral? ¿Un plan de crecimiento? Bueno, a ver, yo digo, cuando uno habla que no hay programa económico, el gobierno se defenderá sobre lo que yo te voy a decir, primero, el centro de un programa económico es la política monetaria y fiscal. Para bien o para mal, el gobierno hoy tiene un programa fiscal y un programa monetario. Después podemos discutir si está bien, si está mal, si es demasiado duro, pero hay un programa, hay una ley de presupuesto, hay un acuerdo con el fondo que establece meta de mediano plazo y un programa monetario que puso el Banco Central. Cuando dicen que nos falta un programa de crecimiento, es posible. Ahora yo digo, ¿qué quiere decir un programa de crecimiento? Porque yo veo, a veces, reclamo de los sectores, que me falta una política industrial y son todos pedidos de mangaso al sector público. Dame subsidio, dame tasa de interés barata, bajame los impuestos, ¿de dónde sacamos la plata para eso? Cuando uno mira lo que hacen de política industrial de estos países, no pasa por ahí. Otros países se ponen a ver cómo complementan el sector público y el sector privado, a ver cómo hacemos para ganar mercados, cómo hacemos para ponernos más competitivos, decime dónde te aprieta el zapato en términos de regulaciones, en términos de calidad y infraestructura. Acá siempre es mangar plata al Estado. Y yo digo, eso no es una política industrial. Eso es pedirle plata al Estado, ya vemos las cosas por su nombre. Ahora, si vos me preguntas a mí, ¿te falta una estrategia de crecimiento? Bueno, en algún momento el gobierno tuvo un grupo de gente que piensa estrategias de mediano plazo, que hay economistas, hay pensadores de otras. Yo no sé cuánta pelota, qué produjo esa gente y cuánta pelota la vio el gobierno. Parece poco. Parece poco. O la urgencia. La coyuntura te mata. Claro. Es decir, parte del problema de la Argentina es que nosotros vivimos tapando los agujeros de la coyuntura, vos fíjate, el gobierno cuando gana la elección de medio término presenta tres propuestas en el Congreso de las cuales pasa dos. La tributaria y el cambio de fórmula previsional. Esta no es una reforma estructural. Esta es una reforma estructural. Arreglan con las provincias un esquema gradual de reducción de los impuestos más malos. Ingresos brutos, impuesto al cheque y algún otro más. En el medio, a pocos meses de esa historia, que la idea era bajar la presión tributaria, te meten las retenciones de vuelta. ¿Por qué? Porque la coyuntura no hay del espacio para mantenerlo estructural. Siempre giramos sobre lo mismo. Con un Estado que tiene un déficit muy alto, a la larga o a la corta, mete la cola en el tema de la discusión estructural. Para solucionar los problemas que tiene la Argentina, que son importantes, la grieta, que la instrumentó Cristina, pero que el gobierno la utiliza, ¿sirve o hay que buscar consensos? Yo creo que hay que buscar la mayor cantidad de consensos posible. Lo ideal sería si uno puede tener una suerte de pacto de la Moncloa como hicieron los españoles. En definitiva, se pusieron de acuerdo sobre un programa económico armado por un economista respetado por mucha gente. Ahora, si eso no está, al gobierno le toca gobernar y tendrá que buscar dentro, porque la oposición no es solamente el kirchnerismo para usar lo que tenemos hoy. Si digamos, si Macri tiene un tercio y el otro tercio tiene el kirchnerismo y el resto del otro tercio tendrá que, de hecho, lo que hicieron al principio, es decir, se gobierna con lo que hay. Yo no soy experto político, tenés ahí gente que se dedica a la política, pero digo, me parece que, uno, es cierto que en minoría es más difícil que en mayoría, pero el gobierno se la sacó ingeniado para pasar a una cosa. Además la gente lo elige para eso, para gobernar. Obviamente, entonces, la grieta no puede ser la excusa para no avanzar, avanzaremos más despacio, pero, digamos, los problemas están y si no resuelve los problemas creceremos menos y todo va a ser más difícil. Daniel, le gracias, gracias por el análisis. Lo queríamos invitar, estuvo con Mauricio Macri. Vamos a hablar, ya está, mira, está Pablo Tonelli, Juan Manuel López, Máximo Von Ruch, Alicia López, todo este lío, digamos, vinculado a lo que hablábamos recién del tema de Muñoz y todo lo que ha causado sobre la justicia, qué es lo que va a pasar. Hay otros jueces que cobraron coimas. Bueno, vamos a tratar ese tema en un ratito. Y además viene la bomba de las 11, bueno, Marina, no, estamos un poco demorados. Viene con un dato que va a ser de dato mañana y te lo vamos a anticipar hoy, en instantes. A ver, bueno, estamos bastante bien, ¿no? Estuve empezando a pensar algo que es como un sistema de multa. Empezar a cobrar por un minuto en el que se demora. Sí, pero yo no cobro ninguna. Multa impuesto por todos lados. Estuve pensando cómo puedo hacer para cobrar alguna. Yo hice me ocurrió esto y voy a empezar a cobrar la demora de la bomba. Minuto demorado. Cinco minutos. A veces tuvimos 15, 20. Yo de a poco recaudo. Bien, a ver, tema. Mañana tema va a ser el tema de la inflación. El INDEP va a dar a conocer. Recién Daniel Atana dijo y 26, 27. Bueno, el dato que tengo es del riñón del gobierno es que lamentablemente enero termina con una inflación más alta que la prevista. El INDEP primero hizo un informe para Mauricio Macri, ultrasecreto, proyecta los primeros números, 2,7. Lamentablemente no es 2,7. Es más. Algunas décimas más. O sea, podría llegar a 3. Podría llegar a 3. Digamos, es un mal dato para el inicio del año. Es un mal dato para el inicio del año. Por supuesto, es mucho menos que octubre y septiembre donde llegamos a 6, a 5. Pero es un piso demasiado bajo. Influyó mucho gasto de turismo, influyó mucho también todo lo que es la canasta. Está aumentando la carne. Entonces, eso ha influido bastante. Es un dato que me parece que mañana va a sorprender porque todos pensaban ahí 2,5, 2,6, Además, es el dato que mañana va a tener en la mano toda discusión paritaria. Seguro. Así que este es una de las cosas. Pero bueno, teníamos un dato hablando de inversiones en el exterior. Todo tiene inversiones en el exterior, menos nosotros. Tiene plata afuera, ¿no? Bueno, la información que manejamos, Marce, tiene que ver con Lázaro Báez, que hay una maniobra por parte del empresario para tratar de recuperar dinero que está congelado por parte de la justicia argentina, ¿dónde? en el exterior. En un banco en Bahamas, hay 4 millones de euros que están congelados. Justamente por ese motivo fue detenido su hijo Martín Báez hace pocos días. Pero ahora él quiso... Y ahora él fue con abogados, porque claro está, Lázaro Báez está detenido. A través de sus abogados se presentaron directamente en la corte de Bahamas y están pidiendo desbloquear estos 4 millones de euros, no dólares, euros que están bloqueados por la justicia argentina. No tiene límite, Báez. Claro, saltea la justicia argentina, prueba suerte en la corte de Bahamas que tiene que resolver, va a hacerse una audiencia por estas horas y ya entró en comunicación el fiscal de acá de la Argentina que está llevando a cabo el juicio por la ruta del dinero acá y a su vez el presidente del tribunal Guillermo Costabel bloqueó y ratificó la orden de bloqueo pero claro lo tiene que resolver la corte de Bahamas, es una maniobra de Lázaro Báez pero por primera vez es un dato no poco menor reconoce la titularidad de esos fondos y además hay una sospecha de que quiere sacar la plata es decir quiere seguir escondiéndola de dinero por eso la preocupación de la justicia argentina ahora hay que esperar la decisión de la corte de Bahamas. en un ratito le vamos a preguntar a Alicia López ya fue titular de la UIF estuvo en el Banco Central es una especialista en lavado de dinero vamos a hablar con Máximo Von Ruiz con Juan Manuel López con Pablo Tonel y todo este lío que hay en tribunales me imagino que tribunales es un hervidero la verdad se están tirando con de todo podríamos decir y acusaciones de soborno de un lado soborno del otro porque hay versiones de soborno de empezaron a a llover versiones de soborno y en el medio y en el medio otra vez la figura de Ollarbide un juez que ya se fue hace bastantes años y desde que se fue un escándalo que se le despegue de encima el sobrecimiento de los Kirchner el hecho de la pericia que se dibujó para favorecerlos es decir un escándalo bien hablábamos recién de inflación hablábamos recién de paritarias ya hay información sobre primera reunión de paritaria docente fue el día de hoy pero ya hay datos sobre qué va a pasar hay una propuesta del tema del ajuste por inflación que le quita porque fue la gran reivindicación de Varadel del año pasado pedir que fuera cláusula gatillo y no cláusula de revisión efectivamente cosa que la Kunza dijo más o menos vamos a pagar la inflación igualmente la información que hay es que lamentablemente te digo porque esta es una noticia que a uno le duele el 6 y el 7 de marzo no comenzarían las clases porque habría un paro de setera en todo el país y esta es la información que está manejando el gobierno o sea que vos fijate hoy comenzó la paritaria tenemos la propuesta del gobierno el rechazo de los docentes y ya alguna información que está manejando el gobierno de que lamentablemente las clases no comenzarían como corresponde el 6 y 7 de marzo a ver falta bastante esperemos que es la primera reunión nadie esperaba que una paritaria que el año pasado nunca cerró no es un detalle menor el año pasado todos los aumentos fueron por decreto eso fue un gran fracaso del gobierno y de los sindicatos que se pusieran de acuerdo en la primera reunión pero si el gobierno da por descontado que más allá de la propuesta que haga el 6 las clases no arrancan si si habría ya una suerte de notificación extraoficial por parte de setera al gobierno y sería un reclamo a nivel país y obviamente la provincia de Buenos Aires se va a sumar y seguramente la capital realmente es tristísimo porque son los chicos toda la esperanza la cosa del primer día de clase y ya empezamos a perder el día de clase en un año electoral bueno nos vamos a hablar con Alicia bueno vos viste el departamento que se compró Muñoz ¿cómo se han hecho todas esas operaciones? Mirá yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo participé en una investigación de una obra pública no voy a decir la empresa es una de las que está involucrada en la causa de los cuadernos vos tenés dos partes una parte es la que te están declarando casi todos los empresarios que te dicen bolsa de un lado bolsa del otro y tenés la otra parte la otra parte es cuando estos empresarios tienen una cuenta offshore y pagan el retorno desde esa cuenta offshore a un paraíso fiscal a Dillaware en el caso mío ¿sí? y vos la plata no la ves nunca acá la invertís en el exterior entonces lo que hoy estamos buscando acá son esos bolsos que van de un lado para otro la mayor cantidad de dinero no se movió por esta operatoria se mueve por otro tipo de operatoria o sea fue más sofisticado más sofisticado lo que yo veo en las declaraciones de los empresarios es reconocen una parte que es la de los bolsos que van y vienen a mí me gustaría que reconocieran la otra parte porque ellos saben que existe y yo también lo sé porque participé en una investigación no me extraña estas inversiones porque yo sé que la maniobra se hace de esta forma o sea que no me extraña estas inversiones y la pueden hacer justamente porque no hay un movimiento efectivo o cash sino que existe una maniobra dentro de lo que es el exterior y después se invierte en todas estas cuestiones o sea que no me extraña ahora este o sea que nosotros estamos buscando en Pozo en Santa Cruz y en realidad hay que buscar por otro lado es que yo lo dije muchas veces la gran mayoría del dinero seguramente está afuera no está acá vuelvo a decir lo mismo acá estamos hablando de 300, 400, 500 millones acá hubo mucho estamos hablando de la obra pública de 10 años 8 años sí, sí bueno la obra pública fueron creo que eran 120 mil millones de dólares por eso te estoy diciendo o sea el chiquitaje está acá el grande es el que se mueve más sofisticadamente y obviamente tenés la participación de que de la organización con una cabeza o sea con uno que dirige puede ser Néstor puede ser Cristina después vos tenés los gerentes digamos después tenés los operativos Muñoz López y después tenés el contador como ahora tenés a Manzanares que debe ser el que llevó a hacer todo este tipo de maniobras sí, también está la declaración de Claren que hay un gran hermetismo tenés muchos o sea se puede encontrar el dinero se encontró en este caso se puede encontrar yo desgraciadamente a mí me tocó uno de los jueces probos como Rodríguez que la archivó no voy a decir el nombre no es más juez tampoco y yo le llevé los 10 millones eran 10 millones de dólares le llevé la operatoria y no me hizo caso ¿y qué pasa Fonruz con la justicia? porque o sea está el caso de Rodríguez está el caso de Charvide después bueno empezaron a repartir denuncias está el caso de Stornelli que es otra cosa pero también lo que decíamos con Sergio hay versiones de que esa operatoria Cobra Coima no es solo de estos jueces a ver yo creo que lamentablemente dentro de los jueces los que se caracterizan son los de Comodoro Pi ¿no es cierto? porque esta posibilidad de este tipo de actos de corrupción se dan en ese ámbito no quizás en otros ámbitos de la justicia que son el 95% de los jueces digo para no mezclar a todos ahora esto nace de todo un sistema que viene de antiguo ¿no es cierto? o sea ya sabemos o ya sabemos o por lo menos siempre se ha dicho yo por lo menos no lo vi pero sí todos creo que lo escuchamos que en algún momento se había instaurado un sistema a través del cual la SIDE ¿no es cierto? le daba algún sobrecito a todos o a determinados jueces de Comodoro Pi todos los meses bueno ya si uno arranca con eso el que admitió eso en algún momento y ya carece de independencia para resolver de la manera que tiene que resolver si a eso le sumamos que durante todos los años de la década anterior tampoco los jueces aunque quisiesen investigar no contaban con órganos de control porque los jueces se siguieron de órganos de control ¿no es cierto? cuando quisieron investigar a Olfán ¿qué pasó? se perdió el expediente en la inspección de justicia entonces cuando Vialidad le pedían un informe no lo daba ahora en cambio Vialidad es querellante el único organismo de control que funcionaba era la GN que no le da mucha bolilla pero la oficina anticorrupción no existía la fiscalía de investigaciones no existía nadie hacía nada entonces esto se suma por eso era gravísimo el tema porque ni los jueces aunque quisiesen investigar los jueces que querían investigar tampoco contaban con auxilio ¿se piensa que Rodríguez tendría que ser separado del cargo? yo creo que el tema de Rodríguez es un poco emblemático a mi criterio porque nace ya con un defecto de entrada cuando lo designan a J por 2012 fue muy cuestionado el famoso concurso T140 ¿no es cierto? donde se había dicho ¿no es cierto? inclusive hubo denuncias que se investigaron después se cajonearon se cerraron porque a veces es difícil de probar esto pero de que había obtenido el temario del examen para dar el examen y salió se había copiado bueno salió mejor calificado porque no tenía ningún tipo de antecedentes entonces gracias a que tuvo la mayor calificación en el escrito casualidad resultó designado un concurso que ya además había nacido viciado en su momento porque para cubrir esos jugados originalmente se había hecho otro concurso donde como no le gustaba a los que habían salido seleccionados lo anularon por iniciativa de Kunkel y Conti ese concurso se eliminó se hizo uno nuevo y ahí entra Rodríguez que estaba muy abajo en antecedentes pero gracias a ese y ahí accede lo que pasa es que ahora hay una digamos la mujer de Muñoz hay una declaración concreta obviamente esto tiene que comprobar bueno nosotros igual porque en el colegio de abogados que presentamos una una denuncia para que se investigue en el consejo de la magistratura que ya la teníamos la veníamos preparando de diciembre porque ya se acuerdan que había demostrado Rodríguez objetivamente y esto el mismo Stornelli consiguió que lo aparten de la causa ¿no es cierto? porque no había hecho nada se había hecho el distraído cuando le pedían que embargue los fondos le mostró las medidas que se habían pedido de embargo a la parte que de alguna manera es la acusada o sea y tenía otros antecedentes previos recuerdan el caso del UCI también que le tocó investigar la famosa denuncia y acá siempre volvemos a Ollarbide cuando le avisa y el allanamiento a la casa de De Vido bueno lo de De Vido también que no sé si alguno se acuerda yo me acuerdo perfecto cuando Stornelli pide la detención ¿no es cierto? que el desafuero y demás me acuerdo que lo entrevistan a De Vido en Comadropi y le dicen bueno pero Stornelli bueno vamos a ver qué dice el juez así dijo y después qué dijo el juez que no a ver le quería preguntar a Stornelli ¿no? se reunió el consejo de la magistratura está evaluando en el caso de Rodríguez sí hoy hubo reunión de la comisión de disciplina del consejo de la magistratura y efectivamente se tomaron diversas medidas en relación con las denuncias que hay contra el juez Rodríguez en primer lugar se unificaron los cinco expedientes y va a haber un solo consejero que los va a instruir que es el consejero Molea pero al mismo tiempo se tomaron una serie de medidas de prueba se requirieron las causas se requirieron las declaraciones testimoniales las sentencias de la Cámara que lo apartaron a Rodríguez precisamente como dice Von Rush por no haber hecho nada de lo que el fiscal le pedía para asegurar los bienes y para detener a los sospechosos se van a pedir informes a los registros de la propiedad inmobiliaria y automotor sobre las propiedades del juez Rodríguez y de su mujer a los bancos a las tarjetas de crédito se va a abrir su declaración jurada es decir como corresponde empieza una investigación ¿hay otros jueces que están en la situación de Rodríguez? hay otros jueces denunciados y hay otros jueces que estamos investigando pero ninguno digamos con una denuncia tan concreta como la que ha hecho la señora Pochetti de que le pagó un soborno un caso así no tenemos es el único por supuesto todo esto hay que probarlo pero la investigación está en curso y hoy tuvo un gran impulso después de la reunión de la comisión de disciplina Juan Manuel usted bueno está el caso de Stornelli que usted la coalición cívica salió señalando que era una operación armada por el kinerismo incluso ha aportado una serie de diálogos de la cárcel del propio Barata si fue una una operación bastante burda desbaratada creo que en muy pocos días yo creo que el nivel de confesiones en Comodoro Pide estos arrepentidos que están dando precisiones de dónde está el dinero de cómo llegar a él ojalá que lo podamos recuperar pronto con la extinción de dominio que salió por decreto y que propuso el presidente Macri hacen que haya un nivel de desesperación en las partes que utilizan maniobras bastante burdas bastante torpes para hacer caer la causa de los cuadernos creo que no hay que prestarle demasiada atención a eso que sí igual hay que estar cerca y atentos a la actividad de los jueces y de los fiscales pero que hoy está avanzando es una causa que avanza y que avanza bien o sea ustedes también tienen una transcripción de diálogos de Barata donde hacían alusión si llegaron a poder de Elisa Carrió una serie de transcripciones de diálogos que se habrían obtenido en una escucha de un juzgado federal de Lomas de Zamora en teléfonos de un penal donde habla Barata y que hay vamos a escucharla tenemos una partecita a ver vamos a escucharla uno se siente violado en su intimidad porque así como pudieron haber escuchado o haber imaginado escuchas con distintas personas también la podían haber hecho con mi mujer o con mis hijos o con mis padres o con mi familia y eso es dice claramente una violación incluso a los derechos que uno sigue teniendo como preso es totalmente ilegal y como es totalmente ilegal en base a lo que vos me decís y me pregunto y lo que debería estar preguntándose Elisa Carrió o Patricia Bullrich y Garabano es como esas supuestas transcripciones llegaron a un anónimo y que ese anónimo se lo haya dado a Elisa Carrió bueno esto fueron declaraciones de Radio Nacional ¿no? la verdad que nosotros hemos sido muy cuidadosos con esa información que nos llegó se la llevamos al fiscal de turno el fiscal de turno es el fiscal Picardi que nada tiene que ver con ningún gobierno no digamos con este gobierno que cambiemos ni tiene creo que ningún tipo de afinidad con nadie el fiscal la sorteó nosotros no hemos digamos hecho pública estas escuchas han trascendido y me parece que lo importante es ver cómo avanza la causa prestarle atención a eso y en todo caso el doctor Stornelli sabrá defenderse donde se tenga que defender ahora el juez que lo acusa a nosotros no nos da la más mínima garantía de nada Alicia ¿cuántos se robaron? porque está ahí ¿cuánto piensa usted que es una especialista? yo siempre basándome en las declaraciones que han hecho en este caso del tema de los empresarios y la obra pública de Bades son dos cosas totalmente distintas pero yo creo que debemos andar por arriba de los 30 mil millones fácil de dólares por eso digo yo creo que acá hay un chiquitaje la bolsa lo de centeno es el vuelto exacto lo que necesitan para manejarse en el país esta es la realidad para la campaña para lo que vos quieras pero el grueso y dado a mi experiencia y que lo he visto está afuera por eso digo ahora vienen las declaratorias son los llamados a indagatorios de todos de los ex funcionarios y de los empresarios bueno que declaren la verdad o sea que no declaren una parte que es la chiquita que declaren el resto bien Forrué ustedes hicieron una auditoría sobre las causas que arrojó cosas la inacción judicial claro cómo nace el tema de la auditoría cuando se empiezan a abrir todas estas investigaciones lo primero que uno escuchaba de la gente era decir bueno la justicia no va a hacer nada porque mirá tardan mil años en la causa esto no lo vamos a ver nunca entonces dijimos bueno vamos a tratar de poner un poquito de transparencia sobre el funcionamiento de los juzgados de Comodoro Pi y pedimos entonces en el Consejo de la Magistratura que se haga una auditoría del funcionamiento de toda la justicia y cuál fue la conclusión bueno la conclusión primero fue conseguir que se haga que no fue fácil porque en el Consejo de la Magistratura algunos consejeros apoyaron mucho entre ellos el doctor Tonelli y los abogados ¿qué se consiguió con eso? bueno se consiguió determinar en un informe final que se presentó sobre el año pasado que había causas que habían durado 5, 10 y hasta 20 años ¿no es cierto? computado objetivamente sin entrar a considerar las sentencias sino decir desde que se hace el primer paso al segundo ¿por qué pasaron 20 años? esto lo que falta de esta auditoría porque lo importante de esa auditoría es que resta que se ponga se dé a publicidad que se iba a colgar en un portal en la web y eso todavía no sé doctor Tonelli si nos podrá decir algo más pero creo que resta ese punto para que sea constante porque no basta la auditoría hasta un punto determinado sino que siga en el tiempo Tonelli me imagino que todo esto ha generado en la justicia muchísimo ruido ¿no? bueno hay inquietud lógicamente entre los jueces pero eso a nosotros no nos tiene que modificar la decisión de llevar adelante las investigaciones digamos además el consejo lleva adelante muchas investigaciones ahora por ejemplo dentro de pocos días está citado para una audiencia en la que tiene que declarar el juez federal número uno de corriente sobre quien pesa una acusación muy seria que le hizo la propia cámara de apelaciones la cámara federal nosotros siempre estamos investigando este es un caso particular porque en primer lugar se trata de un hecho inédito y es que alguien diga que le pagó nada menos que 10 millones de dólares a un juez además la repercusión que tiene por las connotaciones de modo que este es un caso relevante y lo vamos a tratar de investigar con la mayor celebridad pero tenemos muchas investigaciones en curso y la repercusión que tenga la justicia no nos compete a nosotros medirla ni tampoco tenerla en cuenta nosotros tenemos que investigar bien, gracias gracias a los cuatro vamos a hacer una brevísima pausa volvemos enseguida directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan no podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible bueno nos estamos yendo pero tenemos que hacer una despedida estamos despedida en despedida nosotros estamos despedida en despedida ella no quería la despedida por supuesto porque la vamos a extrañar muchísimo gran productora vos Cecilia Dedan que hoy termina de trabajar aquí con nosotros gran compañera si absolutamente gran productora mejor persona la vamos a extrañar un montón gracias Ceci y bueno toda la mer en las nuevas etapas y de nuevos trabajos que vas a realizar y la vamos a extrañar por supuesto nos vamos a estar cruzando bueno está bien pero vamos a dar una bienvenida bienvenidas también claro Agustín Del Ocho que se incorpora al equipo de producción te digo una cosa lo vi recién detrás de cámara es un chico joven creo que en un programa ya lo rompimos estaba todo despeinado o sea creo que ha sido como intensa la bienvenida de Agustín Ezequiel Sanit que hoy empieza como productor ejecutivo de A2 Voces que nos ha padecido a todos por fuera de este programa así que es un viejo conocido muy severo tremé no nos va a tener así que bueno un gran beso Cecilia y bienvenido sé también nos vamos sí claro nos vamos nos reencontramos el miércoles próximo como siempre nuestro compromiso es con vos y no te vayas porque después de la pausa que es muy breve tenemos un regalo algo realmente muy 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 bueno que lo vas a compartir con nosotros y 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 ¡Gracias!